Rociamos un poco de AlcoClean sobre el espejo y pasamos un paño. Nos pintamos el cabello de color azul. Quitamos el maquillaje del rostro. Aplicamos la base. Colocamos tres capas de polvo de maquillaje. Delineamos las cejas y el contorno de la nariz. Pintamos el rubor, las pecas y extendemos la sonrisa. Por último nos vamos a colocar el vestido y los botones. ¡Gracias!